La prensa de todo el mundo no ha dejado de sacar provecho de la crisis mediática que actualmente enfrenta la Casa Real de España, surgida después de que estallara el rumor que señala que Donia Letizia le habría sido infiel al rey Felipe con su ex-cuñado Jaime del Burgo, quien estuvo casado con Telma Ortés hasta el año 2016. Las publicaciones que aseguran que el monarca ha tenido que someter a sus hijas a pruebas de ADN para comprobar que realmente él y su padre están completamente enfundadas, ya que no existe pronunciamiento alguno por parte del Palacio de Sarzuela o fuentes cercanas que lo legitimen. Además, como expertos en realeza señalan este tipo de pruebas, no son siquiera necesarias si tomamos en cuenta el gran parecido que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía mantienen con algunos miembros de la dinastia Borbón. Mientras que Sofía ha sido señalada como prácticamente un clon de su tía abuela Irene de Grecia, Leonor ha sido comparada con su tatarabuela Victoria Luisa de Prusia, con quien también comparte un gran parecido lo que finalmente comprobaría sin necesidad de exámenes que las dos hijas de Felipe llevan en sus genes toda la carga del linaje real.